La gente lo viene hasta ahí como se merece, la gente lo quiere mucho, le tiene mucho cariño por eso llenaron el tiempo él, así que orgulloso de él, de su carrera se merece mucho más porque él es así, da la vida por todo, porque Balgrano dio la vida siempre y es una gran persona también, así que se lo merece Has jugado en muchos equipos, pero supongo que Balgrano tiene como algo especial, la gente te quiere mucho No, yo soy hincha de Balgrano, voy a ser por eso, así que muy agradecido que me decía Fueron dos años muy lindos porque pude volver a vestir la camiseta de Balgrano pero triste por este último año que no se nos dieran las cosas y bueno, eso da un poco de tristeza, de nostalgia Yo sé que Balgrano va a revertir la situación porque siempre lo hace con el apoyo de la gente, obviamente, que se han jugado en adelante y todo pero siempre muy agradecido por haber tenido la posibilidad de jugar más Es justo que ese fútbol, ¿no? Estuvieron, hicieron prácticamente historia pasando de fase en los americanos en el final de la Copa Argentina, pero se quedaron con las manos vacías Sí, nos quedamos con nada, nos tuvimos semifinal y ya con la ciudadamericana también que se le va a pasar una ronda más y quedamos siempre en la puerta y en el campeonato muy mal, así que un semestre se redondea mal y sumamente estuvo muy ilusionado, nosotra la gente y la verdad que camina muy mal pero siempre con ilusión y como es el hincha de Balgrano acostumbrado a ser free y sabiendo de que se van a sacar las cosas de Balgrano En los personal seguramente escuchó las ofertas, pero por lo que escuché o sea, como la gente de Balgrano no te habló, prácticamente lo das por hecho que te vas de Balgrano Sí, me termina el contrato, yo creo que por ahí hubiera tenido acercamiento antes pero lo entiendo, es lógico porque mi rendimiento no fue el óptimo para que prolongaran mi contrato, así que está bien que tenga la posibilidad otro que lo pase mal Bueno, algún mensaje para el hincha de Balgrano En lo personal agradecerles Les di todo, muchas veces no me fue bien, pero siempre di todo así que les agradezco el cariño y el aguante que me han tenido Muchas gracias, Mauro Bueno, nada Vamos, papá Gracias Gracias